Bienvenidos. Este es el momento de leer el Evangelio de hoy. Hoy es sábado, 12 de enero. Deseamos que hayas pasado una semana maravillosa y te estés preparando para un fin de semana y un domingo especial. Recuerda que mañana es día de ir a misa y hoy es día de la Santísima Virgen. Todos los sábados celebramos la fiesta de María. Los días sábados se los dedicamos a María. Y bueno, entonces en el Evangelio de hoy tenemos que Juan nos habla de Jesús. Es el capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículo 22 al 30. En aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea y permaneció allí con ellos bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim. Porque ahí había agua abundante. La gente acudía y se bautizaba, pues Juan no había sido encarcelado todavía. Surgió entonces una disputa entre algunos de los discípulos de Juan y unos judíos acerca de la purificación. Los judíos fueron a decirle a Juan, mira maestro, aquel que estaba contigo en la otra orilla del Jordán y del que tú diste testimonio, está ahora bautizando y todos acuden a él. Contestó Juan, nadie puede apropiarse de nada si no se le ha sido dado desde el cielo. Ustedes mismos son testigos de lo que yo dije. Yo no soy el Mesías, sino aquel que ha sido enviado delante de él. En una boda, el que tiene a la esposa es el esposo. En cambio, el amigo del esposo que lo acompaña y lo oye hablar. Se alegra mucho de oír su voz. En este evangelio, Juan el Bautista deja muy claro, no solamente que Jesús es el Mesías, sino también su humildad. La humildad de Juan el Bautista es increíble porque ya él contaba con muchos seguidores. Ya él contaba con mucha gente que escuchaba su mensaje. No estoy hablando de seguidores en redes sociales, estoy hablando de gente que además hacía lo que él hacía, promovía lo que él promovía. A lo mejor no tenían todos muy claro que a quien él estaba predicando era a ese Jesús que ahora también estaba llamando a mucha gente. Estaba convocando ya y recibiendo el apoyo de mucha gente. Y hay algo bien importante que tenemos que comprender hoy. Y es que las competencias, las competencias que se dan en tantas partes, yo creo que en todas partes mucha gente trabaja para competir. Y eso es algo que te roba mucho la paz, si eres tú el que está en eso. Si alguien está en eso contra ti, bueno, no puedes hacer más que estar tranquilo porque no vinimos a este mundo a demostrar nada a nadie. No vinimos a este mundo más que a compartir la vida, a coexistir con otros, a ser con los demás, a construir un mundo con los demás. Y yo creo que la gente íntegra, que la gente noble, que la gente buena y la gente de fe a la que yo estoy intentando hablarle en este momento, pues debe ser gente que no siempre quiera hacer las cosas por demostrar nada, menos que es mejor que nadie. Y Juan el Bautista lo deja muy claro. Un amigo, cuando está en su boda, él se alegra de eso, de que esté en su boda. Es decir, el Evangelio de hoy nos está enseñando a no ser envidiosos. Y no debes atormentarte porque alguien haga cosas similares a las que tú haces, o porque tu vecino no te cae bien, o porque tu compañero de trabajo, inclusive tu hermano, en las familias hay mucha enemistad, simplemente por competencias, a veces hasta porque le prestó esto, porque le quitó lo otro, porque se lleva con los mismos amigos, y eso te hace muy infeliz, nos hace muy infelices. Y hay gente que no se ha dado cuenta de que el motivo de su estrés, de que el motivo de su dolor interno en el corazón, de sus soledades o sus rabias, es esa búsqueda por demostrar algo que no es. Porque tú no eres mejor que nadie, ni nadie es mejor que tú. Tú eres quien eres, eres único, eres irrepetible. Juan era Juan el Bautista, y Jesús, pues es Jesús. Y todos nosotros, si queremos promover a Jesús, pues tenemos que promover nuestra humildad también. No como tal, no nuestra humildad como tal, sino mostrar nuestra humildad al aceptar que cada quien tiene espacio en este mundo para hacer, para servir, para trabajar, para construir. Soy el Padre Ronald, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias. 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 Gracias.